Bueno, nos ha tocado en esta administración sobre todo trabajar en cuanto llegamos. Entramos, nos posesionamos en mayo, para junio teníamos que preparar todo lo que es el evento que se realiza por cuanto a un aniversario más de nuestra cantonización. De tal manera, pues yo fui integrante de la comisión de todas las fiestas. Nos cogió con bastante ligereza en poder programar. Teníamos que actualizar algunas ordenanzas también para poder funcionar y que salga de la mejor manera. Gracias a Dios, en Ascorre y Corre sí podríamos decir que logramos al menos no el 100%, pero el 80% que podíamos trabajar al menos en la comisión que me tocó liderar. Bueno, cuando yo era alcaldesa era diferente. Como concejal igual, porque a nosotros ya nos toca lo que es lo más principal, legislar y fiscalizar. Sin embargo, como vicealcaldesa, gracias a Dios, hasta el momento hemos trabajado bien con el señor alcalde, con los señores concejales. Eso es lo importante al tener un equipo de trabajo, ¿no? Al tener la confianza, porque la confianza no nomás se obtiene, sino más bien es importante recalcar y decir que la unión hace la fuerza. Bueno, primeramente hay muchísimas cosas que hacer en el municipio al respecto de las ordenanzas. Hay una que hay que ejecutarlas, hay unas que modificarlas. De tal manera, la principal que ya nos avecina es la ordenanza que justamente yo estoy en esa comisión de lo que es de la seguridad. Hemos trabajado ya en cuanto, coordinando con todas las autoridades de aquí del centro cantonal, el señor comisario, el jefe político, todas las instituciones juntas parroquiales, todos los presidentes de las dos juntas parroquiales, diríamos las tenientes políticas, estamos preparándonos ya con el fenómeno de niños, sobre todo, porque esa es la comisión mía, ¿no?, de lo que es riesgos. Y sobre todo, como digo siempre, nosotros las ordenanzas que lo hacemos, lo estamos revisando, las más principales, porque hay muchas que hacer, apenas vamos a estar cinco meses, sin embargo, lo hemos avanzado. Es así, pues dando paso también al señor alcalde en algunos convenios de prioridad, como es atender al adulto mayor, ya que tienen todos conocimiento que el espacio donde están nuestros adultos mayores es sumamente pequeño. Así es, preocupante, bueno, a veces cuando no tomamos con responsabilidad, sobre todo, quedó como 180 casas, eran de patrimonio, de las cuales están más o menos como 110, nos hemos reunido ya la comisión de legislación con todos los compañeros concejales, en cuanto a las viviendas sí lo han tumbado, pero no ahora, sino más bien en las administraciones anteriores. Últimamente se dio una en la nuestra, de los cuales de verdad que sí haría un llamado bastante importante, sobre todo a los profesionales quienes están encargados de las viviendas en hacer los trabajos, porque hay una vivienda de los cuales ha quedado encargado un arquitecto, pero de los cuales los propietarios de esa vivienda no están aquí, están en Nueva York. Desde ese punto de vista, yo si quisiera llamar a los profesionales que vengan al municipio siempre que tengan la confianza y vean cómo está esa ordenanza de patrimonio. Todo esto, pues, dado esta situación, ya la Fiscalía determinará los cargos que deben asumir las personas que lo han hecho, sobre todo en una casa que fue inventariada en nuestra administración. Lo pasa, lo pasó eso. Siempre nosotros estamos, como decía, a pesar que no sea de la Comisión de Fiscalización, pero lo estamos nosotros siempre en territorio. Todos los convenios que se han hecho, sobre todo en lo que es vialidad, hemos logrado atender la vialidad, estaba bastante deteriorada en todas las comunidades, porque no es solo que se sirve a la comunidad, sino al transportista, a todos, ¿no? Hemos autorizado al señor alcalde también para que se firme un convenio que nos entregue la concurrencia para poder realizar las vías que están más deterioradas, y ahí estamos conjuntamente todos saliendo a territorio para ver cómo se están cumpliendo estos convenios. No, yo le diría con la experiencia que he tenido, siempre he llamado, o sea, siempre al diálogo, ¿no? Porque yo pienso que hablando se entiende, se resuelve, que si nosotros no hacemos un buen equipo, creo que desde nosotros, desde las autoridades debemos dar ejemplo. A veces estamos todos, a veces no, porque tenemos diferentes comisiones, por ejemplo, en la Comisión de Turismo, en la Comisión de Deportes, entonces ellos se van a las parroquias, están en diferentes lugares, a veces yo acompaño Igual Acción Social, ahora en la comisión que estoy como parte del municipio, como concejala, lo que es en el cuerpo de bomberos, o sea, nos dispersamos y no estamos todos juntos, pero en el momento que tenemos que tratar casos muy importantes como esto es, en cambio y reformar lo que es la ordenanza del patrimonio al respecto a las casas, nos hemos reunido todos, todos estamos allí, porque de verdad el pueblo nos eligió y todos tenemos que colaborar. Sí ya está aprobada en segunda instancia, de aquí tiene que irse a publicar en el registro oficial, y desde allí pues durará más o menos un mes, sin embargo hay que primeramente hacer un proyecto piloto, hay que trabajar mucho con la ciudadanía, porque no podemos de la noche a la mañana poder asistir y cobrarles la multa, que no es mucho, pero lo importante es que tenemos que primeramente capacitarles a todos, a los agentes de seguridad, o sea, el proyecto no es de la noche a la mañana. Bueno, claro, nosotros como concejales estamos siempre observando y gracias a Dios tenemos un diálogo todos mismos con el señor alcalde, y como digo, nosotros no somos como concejales para dar obras ni hacer cambios de personales, pero siempre sugeriendo, y desde el punto de vista que nosotros lo hemos visto, bueno, hay personal que debidamente, como digo, trabaja con bastante responsabilidad, y siempre yo los he dicho, ¿no? Hay que agradecer a Dios porque los lugares donde estamos trabajando, muchas personas lo quisieran y de los cuales no lo tienen, por lo tanto hay que tener un compromiso para trabajar por nuestro querido Cantón Giro. No, todavía no lo hemos hecho por la premura que tenemos, por ejemplo, es así como ahora este convenio que se realizó con el MIES, eso fue de la noche a la mañana. Decirles que las sesiones extraordinarias, esas lo podemos hacer cualquier día de la semana, puede ser domingos, sábados, eso es importante, que tiene validez. En cambio, la sesión ordinaria sí necesita tener un día y dos horas más para poder convocar. Sin embargo, por la agilidad que tenemos, estamos en cambio de administración, entonces nosotros tenemos que capturar todos esos proyectos que nos ofrecen para ver de esa manera, al ver al menos uno se quede para el Cantón Giro. No hemos podido tener mayor estabilidad, como tienen todos conocimiento, que recién fue nombrado el presidente de la República, de aquí vuelta, yo creo que estaremos un año no más con nuestro presidente, el señor Novoa, y luego vuelta ya se cambiará para cuatro años más. Entonces, eso es la apura que tenemos de hacer rápidamente las sesiones extraordinarias. Sin embargo, eso no quiere decir que nosotros a lo mejor cobremos menos el sueldo o nos estamos a lo mejor aventajando por eso, no más bien la decisión de todos los compañeros concejales ha sido de tener las sesiones ordenadas a la hora que sea y el día que sea. No más bien que nos entiendan la ciudadanía, que recién son más o menos cuatro meses, dejando a lado un mes porque teníamos que prepararnos mucho para lo que es las festividades de cantonalización, que nos hicimos muy rápidamente, pero lo estamos haciendo con agilidad porque cuatro años se termina muy rápido, y esperemos que la ciudadanía igual ahora esté en el fenómeno del niño, nos colabore, porque solo las instituciones y nosotros las autoridades no lo podemos hacer nada. Más bien todos tenemos que unirnos para buscar el mejor desarrollo de nuestro canton giró. Más bien todos tenemos que ver el mejor desarrollo de nuestro canton de la ciudad, Más bien todos tenemos que ver el mejor desarrollo de nuestro cantono. Gracias.